La vida es una canción que se hizo con muchísimo amor y por supuesto con mucha energía y la idea es, la idea era perdón, que la gente se conectara y la gente dijera bueno no importa los problemas que haya, las adversidades que tenga la vida, lo importante es levantarse con energía y vivir el momento, o sea de hecho la letra dice vive el presente plenamente y que no te importe lo que diga la gente, era la idea de finalizar este año con mucha fuerza para comenzar el 2017. Lo que rescatamos de esta canción combinamos mucho lo que es el Caribe, entonces trajimos el Kuduro, trajimos la Soka, le metimos sintetizadores electrónicos y lo fusionamos con el sabor de Arsenal y salió la vida, una canción arriba de baile, de gozadera, de pura sabrosura, de mucha inyección de buena energía y con un concepto para vivir la vida porque estamos vivos, como decimos nosotros. Bueno, nosotros grabamos la canción en Miami con Robert Taylor y la canción se hizo pues sin pretensiones, simplemente como hacemos nosotros las canciones que son para nosotros, para el público, para que se conecten con nosotros, o sea trabajamos con todo el amor del mundo sin ninguna pretensión de que las cosas salgan más allá de lo que pueden salir, empezamos como a mostrar la canción y Beto Pérez de Zumba le gustó, le encantó, le pareció muy chévere y nos compró los derechos de la canción para utilizarla en todo el mundo y este movimiento tan impresionante que tiene Zumba. Hicimos el concurso de que mandaran el video con la coreografía de los Sin Members que son muy buenos, a ver cuál coreografía ganaba y bueno ganó una chica de El Salvador, Centroamérica y fue maravilloso porque además dijimos bueno listo, ganó ella, pero todos los que quieran participar en el video de Arsenal, la vida que se va a grabar tal fecha y tal día, aquí en Colombia los esperamos y llegaron personas pues de todas las ciudades, de algunos países, entonces estamos muy contentos porque el movimiento fue impresionante. El video se grabó en Teatrón, es una ciudadela maravillosa que parece como una ciudad de Nueva York y al aire libre, entonces todo esto la gente de producción la ambientó para que quedara como ese sabor de Arsenal, entonces se ve mucho color, ya saben que en Arsenal Daga y Nara en Youtube pueden encontrar el video que ahí está y tiene muchísimo sabor, muchos colores, mucha fiesta y por supuesto mucho baile que es lo que caracteriza a Zumba. Bueno estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter como Arsenal Daga y Nara, en Youtube estamos como Arsenal Colombia, estamos en el proceso de cambiar el nombre como Arsenal Daga y Nara, en las tiendas virtuales, en las tiendas de música nos encuentran también como Arsenal Daga y Nara para que descarguen las canciones, están en este momento gratis.